Todos los domingos me iba a la ciudad De los chocolates para ir a escalar La montaña rusa, la estrella polar Los carritos locos, todo un paraíso de metal Me iba a la laguna para navegar Con los botecitos en el mismo lugar Magos y payasos, ganas de volar Como los aviositos de Jalisco Par Todo daba vueltas como el carrusel Y todos mis amigos giraban con él Allí pasé mi infancia en aquel rincón Y entre los aparatos buscaba una razón Por eso la vida solo me enseñó A través del parque lo que nos pasó A la montaña rusa la quisieron descarrilar Con todas las calunnias de la patria potestad Y luego a mi amiguito el padre se lo llevó A montar el barquito y nunca regresó Todo daba vueltas como el carrusel Y todos sus amigos lloramos por él Un día jugando no supe por qué En el 67 mataron al Che Y así giró su historia como el carrusel Y la soñada idea de ser como él Después el pelo largo La moda y la confusión Llegaban al 70 con el sueño del millón Y así surgió aquel loco Que primero nadie entendió Diciendo cosas raras como en aquella canción La arena está valiendo un corazón No puede más Se muerde de dolor Ha pasado el tiempo Y solo quedan ya Aparatos muertos Puestos a girar Y aunque no fui payaso Ni mago ni aviador Sigo dando vueltas Sin pensar quién soy Y así tengo enemigos Que me quieren descartilar Haciéndome la guerra Haciéndome la guerra Porque me puse a cantar Pero pongo la historia Por encima de su razón Y sé con qué canciones Quiero hacer revolución Aunque me quede sin voz Aunque no me vengan a escuchar Aunque me dejen solo Como a Jalisco Aparatos muertos Gracias, buena tarde Gracias Gracias Aparatos muertos